Camarero, 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 una de mero, una de mero, dos de febrero, tres de marco, cuatro de Madrid, uno de mayo, dos de febrero, tres de marco, cuatro de Madrid, uno de mayo, dos de febrero, tres de marco, cuatro de Madrid, uno de mayo, dos de febrero, tres de marco, cuatro de Madrid, uno de mayo, seis de junio, seis de julio, cuatro de Madrid. Camarero, 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 una de kiwi, una de kiwi. Camarero, 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 una de champiñones, una de champiñones. Camarero, 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 Camarero. Camarero, 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 la cuenta, la cuenta. Camarero, 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 una de aquí va nuestra protesta. Porque se nos indiquesta que no queda casi ningún ejemplar. Nuestras hermosas cantinas que lloran por las esquinas como presas a las que han que casar. Mare de toda la vida, telecruces y tabernillas que se encuentran en peligro de extinción. Con fritanga en la cocina, cacahuetes, banderillas, jubilatas, arcañan de coración. ¡Qué bien que me encuentro en mi garipa! Es un mar de lo de antaño, un compendio del saber. ¡Qué bien que me atiende el postivo! Es el servicio de mi barrio, camarero del bebé. ¡Olé! Bailemos el paso duro, el olor a torrenillo y los bares de mi pueblo. ¡Olé! No me cambies de estilo, bares soy lo que va a hacer. Quiero, guerrero como los de ayer. Ahora son todos selectos, superpijos y modernos, con una barra que da pena mirar. Ni siquiera hay criadillas, unos callos o morcillas, ni mollejas, casquerías general. Y cuando vas al servicio de estos sitios que suplicios no sabes a cuál de las puertas entrar. En una hay pintada un gallo, y en la otra un campanario, y al final en la arena hay que buscar. ¡Qué bien que me encuentro en mi garipa! Es un bar de los de antaño, un compendio del saber. ¡Qué bien que me encuentro en mi garipa! ¡Qué bien que me encuentro en mi garipa! ¡Qué bien que me encuentro en mi barrio, camarero del bebé! ¡Golé! ¡Golé! ¡Báilemos el paso, bolet! ¡Golé! Del olor a torres míos, y las fiestas de mi pueblo, olé! No me cambies de estilo, para eso es lo que más quiero, quiero como los viejos Y es que los bares de ahora tienen que dar a la voz a todos con un ramalazo anglosajón Irlandeses, encoceses y alguno que tú añadiese como escabe en derecho de ambición Y dámelo de antes, de conversación constante, con borracho y un calor acogedor Que incluso cuando se arrancan esos cantes, unas palmas espontáneas, a su doble, vámonos ¡Qué bien que me encuentro en mi cariño! Es un mar de los de antaño, un compendio del saber ¡Qué bien que me atiende Luisito! Que es el ser de mi barrio, camarero del bebé ¡Qué bien que me encuentro en mi cariño! ¡Vámonos! Es un mar de los de antaño, un compendio del saber ¡Qué bien que me encuentro en mi cariño! ¡Qué bien que me encuentro en mi cariño! Camarero del bebé Olé Bailemos el paso Olé El olor a torrentillo Y la fiesta de mi pueblo Olé No me cambies de estilo Para eso es lo que más quiero Pero como lo vi ayer